Bienvenidos a nuestro canal, una vez más les habla su youtuber irrelevante favorito Si te gusta lo que ves, dale like, comparte y suscríbete, gracias por apoyar nuestro canal para que pueda estar todo bien, todo correcto y yo que me alegro, porque recuerda que es lindo o más, pero más lindo es compartir Seguro tú me dirás, la despedida va al final del vídeo, pero como yo sé que no vas a ver el vídeo hasta el final, la pongo a la mitad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!